Vamos a ver si Pernanfloo o Cochín va a tener esa distancia, con ese pasito para atrás Y a ver, ¿cuánto agresivo sale? De momento bastante tranquilo, ¿no? Tanteando un poco el terreno Sí, de momento, pero ahora me parece que se me toma la distancia Tranquilo, dice, tranquilo Están matando, boludo, tranquilo Mucha gracia, quería ver un poquito cómo se plantaba Pernanfloo en el ritmo Che, están matando, boludo, están yendo a por todo Y encima, el estilo de combate que estamos viendo ahora mismo es lo último que me esperaba Porque está siendo Pernanfloo quien está yendo a buscar a Lutu Teniendo la ventaja de Alcanzo Muy largo el salvadoreño Pernan, ¿eh? Jaime Muy, muy largo, muy alto Y sin embargo, es que se está super capaz de meterse a Eves En esa distancia y a esa izquierda, que tiene que irla por fuera De hecho, daño, ¿eh? Han estado corto, me estoy diciendo que son amigos y no pueden tenerse los dos No parece, no parece que sean amigos, ¿eh? ¡Uy! ¿Le ha comentado un par? ¿Ha habido una aquí, ha dado un golpe bajo a Fernanfloo a Lutu? No sé si incluso le puede haber llegado a darle el ligado porque desde ese momento Lutu no está jugando nada Eso no es el golpe bajo, ¿eh? Me refiero para pintar un poco el golpe bajo es una partida antirreglamentario debajo de la teoría A la línea de portación A la línea de portación Bueno, le está buscando abajo Fernanfloo constantemente Muy bien, qué bonita derecha apuntada ahora, ¿eh? Muy bien, qué bien, Fernanfloo ahora le lleva a compilado prácticamente contra la izquierda, contra la escuera A ver, Fernanfloo está siendo fuerte pero Lutu está aguantando Cuando Lutu le enganche la que está guardando, está guardándole una para darle Mirá, mirá, mirá Mirá Tiene un derechazo fuerte Lutu Mirá, ¡ah! Conecto Que está intentando ganar este primer asalto, le queda menos de un minuto Sorprendente el nivel de Fernanfloo, siempre lo decimos, aquí la gente engaña mucho Yo, bueno, entreno un poco Somos amigos, tal Siempre pasa la misma Lutu es el que se defiende y contraataca bien en este primer asalto Reven que está muy igualado Sí, yo la verdad pensaba que iba a ser Lutu Quien iba a tener un poquito más las rimas del combate Pero estoy viendo a Fernanfloo, muy sólido Uh, no, mira Fernan, Fernanfloo se puso Está siendo una pesadilla, la derechita se apuntada que le meten Por encima de la guardia, no levanta a los nutrientes Lutu la mano izquierda y por ahí ha sido un poco pesadilla ¿Ves? Esta derecha es clarísima, ¿eh? Si le repite la derecha recta en el sitio No, 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 un ataque absolutamente decisivo Y este por Raúl, por ejemplo, ya, con este ataque final, clarísimamente para Salazar Sí, sí, yo creo que Fernanfloo se pone 1-0 Yo creo que en este primer asalto, si no le ha dieron los últimos segundos De momento parece que a Juan también en primer asalto Pero no, 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 sí, con el último golpe Lucho queda a la última, suena la campana Que primer asalto también hemos tenido Fernanfloo se va a bajar Estuvo fuerte, tuvo fuerte Fernan Balanía, no, 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 no No, 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 no Os voy a decir una cosa Como pienso, especialista en el doble arte, ¿no? Una vez más están demostrando una magnífica preparación aquí Por ejemplo, con tu solicitación El esfuerzo Aprovechando muy bien el salgado Hoy a la distancia Y ha jugado a la derecha varias veces Con mucha claridad Y esa es, por ejemplo, que estamos viendo la repetición Es perfecta Y ha quedado Juan Cuchino en la mantequilla mira es lo que yo le decía a ver Luzu y te han llegado bien 3 claros ganas de 14 claro, claro, yo he recibido 2 claros es que te he tocado la cara es lo que puede haber pasado antes con Sam y Marina la gente está levantando está asombrado en la posición de comentarista hay 3 puestos de boxeo yo amigo de boxeo no tengo ni culpa me siento aquí Jaime entiendo que es una dificultad yo evidentemente tengo bastante más amistad con Sam y que con Marina para que la gente vea a River que tenga algún amigo en el ring y los jueces hacen lo que sale de los huevos y con una particularidad que ninguno puede decir que haya sido sencillo oye, Fernan Flow ahora cuidado esquivando a Fernan si, Fernan Flow para mi tiene tiene el dominio de la pelea yo quería que mandase Sam y River y no ha ganado cada vez que aquí los puestos hay 3 profesionales que deciden un poco lo que quieren uuuu se ha ganado a Fernan pero Fernan ha sacado una raya interior y ha conseguido salir de ahí está cogiendo con esos golpes un poquito por fuera que le sorprende al peleador que va al dueño a Fernan y le ha frenado un poco eh si os fijáis ha bajado un poquito uuuu uuuu porque luego son tresos altos eso es un punto ahora por ejemplo esa es capaz de dosificar lo mismo quizás sin el acelerador al final y no cuando te llevas la pelea tal vez queda un minuto de este claro hay momentos de dosificar de tener esta técnica es que no puedo desestar de pensar un poco el tomate de la Nivex ha sido lo mejor eso ha sido una jodida y se ha caído Twitch o sea me ha jodido antes todo el mundo decía que no iba Twitch pero ha sido una puta barbaridad lo veréis en Youtube no os preocupéis estoy viendo aquí a Fernan muy cansado si os fijáis ya los brazos nos están bajando bastante le noto hiperveclar un poco si vamos a ver para este final del segundo asalto que se ha volado todo mucho si ya está mejor un poquitín si no es capaz de acercarse ¿no? le estamos viendo muy bien la distancia con los bloques tampoco se decide un ataque total porque yo creo que también al ver al ver al ver al ver al ver al ver que está llegando más uuuu 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 veste y que yo Luzu tiene algo guardado que cuando lo saque ahí está mirá otra vez mirá otra vez mirá otro más y se acabó para la campana le ha salvado un poco aquí a Fernan Flores el hecho eterno este segundo round y es además efectivamente ha demostrado eh más sensación de de estar peor que el peleador Flores en este segundo asalto si claro esos bolsos de poder de Luzu Reven que son los que le han hecho descomponer un poco eso es algo importante se ha llevado con la capa a ver pero ya sabes que pasa el que se ha comido el que se ha comido hay un momento que casi parece que me volvía a entrar al suelo eh yo creo que estabas a ver primer asalto sería para Fernan según lo que pasa es que la sensación con la que nos vamos al tercer asalto es en la que Fernan estaba muy cansado eso es porque eh tienes ahora mismo la sensación del que viene de menos a más es Luzu entiendes porque han llegado por los mejores golpes y ahora mismo teóricamente parte como segundo favorito fuera bravo pero yo me he fijado que hay diferencia en los cascos ¿no? uno de las de el año pasado con el casco de el nuevo y el del virus aquí también hay diferencia tengo mucho y uno uuuu uuuu uuu uuuu uuuu uuu uuuu 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 Oye, gran tercer combate Que estamos haciendo también Uy, mira lo que te va a hacer Uy, uuuh Si, si, pero no creo que apriete Uy, uuuh 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 Uuh están vacíos. Ahora mismo han vaciado la tanqueta a los dos almeretes. La gasolina no existe. Vamos a ver quién tiene más fuerza en este último minuto. ¿Creéis que es para mí ahora mismo? Sí, para mí sí. Para mí también. Está un poquito más cansado. Le ha impactado bien. Vamos a ver si ahora tiene ese momento de lucidez. Porque ya queda poco para el último ataque. Si había alguna duda en las cartulinas, tiene que ser de caliente. Le veo cansado también a Luzo. Sí, sí. Fernan quizás se ha reservado algo. Fernan quizás está con modo reserva, Ander. Para la última traca. ¡Oh, oh! Hay conectado. ¡Oh, oh! El golpe que se acaba de comer. Fernan sigue recibiendo. Reciba a Luzo también. ¡Vive Fernan abajo! Qué bonito giro ha hecho Luzo. Y para meter una derecha ahí entre la guardia. Que estaba ahí armadita la guardia de Fernan. Pero le ha entrado muy bien. Yo creo, por primera vez en lo que llevamos de velada, que este combate tiene un puño. Y eso te alcanzó a Luzo. Pues parece, según Jaime Huerte, que va a ganar. Creo. Ya veremos lo que nos dicen los jueces. Quedan siete segundos. Fernan viene al ataque. Esto se va a terminar. Qué combate hace hemos vivido al revés. Se acaba un caballo. ¡Viva! 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 A ver, es como que está todo el mismo expectante. Digo, va a pasar algo. Algo, algo... Es como que pensé que en algún momento venía una rafa buena de piñas y lo tumbaba a uno. Creo que los dos pelearon muy bien. Luzu se notó la superioridad en el combate. Por lo menos, por lo que yo... Por lo que yo vi. Por lo que yo puedo llegar a entender, ¿no? Que tampoco entiendo nada del tema. Pero creo que Luzu siempre estuvo cauteloso en el combate y conectó todo lo que tenía que conectar. Nada, me pareció que peleó mejor y que es claro ganador. Me parece que es claro ganador Luzu. Pero no quita que Flow también hizo de todo. Fernan Flow hizo... Pelió bien también. O sea, puso huevo, todo. Pero se nota que no... Para mí, ¿no? Para mí se nota que el ganador es Luzu de acá a la China. De acá a la China. El flow de los amigos se olvidó rápido. Desde luego lo que están viendo son combates como un igualado. Desde este combate, te diría que si Fernan hubiera perdido con un poquito más trabajado el cargo, que no se pudiera cansar tanto. Claro, y más fuerza por ahí. Le faltó un poco de fuerza. Sí, está a partir de la lista. Es muy difícil a veces cuando a ti te salen bien las cosas y te estás poniendo los días de dosificar. ¿Sabes? Ahí te dejas llevar un poquito en el que viene. Estoy bien, está el cambio de la derecha del primer round y luego lo ha repetido. Tienes que estar encima a la derecha de mi punto. Esa, por ejemplo, que está... No, ahí. No, ahí. A mí me gusta mucho el perro. También es que me estaba dando ahí. Cuando él llegó debajo, me tenía golpe al cuerpo. Eso es eso. Le daba con la curra ahí justo donde te vio lado. Y le daba muy bien aprovechaba esa entregadura que tiene Pedro. Y creo que estaba fumada en la ducha. Es una previsión importante. Bueno, ahora me tengo esto. Yo quiero, no. Lo está prohibido. Tengo unas ganas de entrenar boxeo ahora, boludo. Qué increíble. A ver cómo viene el que dice el jurado. Vamos a darle a Mark si está viendo. ¿Estás viendo, Mark? La verdad que ha sido un combate mucho mejor que lo que esperaba antes. Vamos a ver si... A ver si es sorpresa. Ven a saber a ver qué pasa por ahí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Me comí todas mis palabras. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Para mí peleó mejor Luzu. O sea, conectó más piñas. Pero bueno. Yo creo que al final. Yo creo que estamos más acertados. En primer rango ha sido claro. Lo hemos dicho. Ha sido claro para... Y luego en la... Pero esto siguiente yo creo que ha estado flexor. En YouTube. Pero... Bueno. Claro, bueno. Ahí está. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Vamos a seguir con los combates. Loco, vamos a seguir con los combates. No se los pierdan, ¿no? Estamos viendo todos los combates de la velada. Acá en el canal de YouTube. No lo podés perder. Seguir los enlaces. Me pude su lado.